No, era sobre el tema anterior, si él pudo comunicarse en algún momento con Mavis o si te gustaría hablar con ella y encontrarte con ella. No, yo no, por supuesto, por supuesto, cuando fue que pasó, hubo alguno que por ahí, de los muchachos, que creo que fue Omar, que dijo le pido perdón, bueno, si él le pide perdón es porque vio algo para pedir perdón. Yo no dije pido perdón porque yo no viví ni vi las cosas que ella dice haber vivido. De todas maneras dije me gustaría encontrarme para que ella me di un bife literal para demostrar cómo, Guillermo, estabas durmiendo cuando yo vivía tal o cual cosa con su mamá, con su abuelita, con sus tíos, con la familia, convivían con nosotros. Entonces, yo también tenía por ahí la obligación de ver cosas que no vi, lo digo con total y absoluta honestidad, no vi, no vi ese tipo de... Vos creías que ella era mayor de edad y de situaciones. Él no lo niega, es muy importante que... No, no, no niego nada, no niego nada, no niego absolutamente nada. Llega una pena, si podemos en una semana volver a hablar, hay cientos de temas que quiero apuntar. Bueno, voy a ir perfumado, voy a ir perfumado total. Venga al piso.